Hola de nuevo, estamos aquí, como he comentado esta mañana, a lo largo del día iba a hacer algunas recetas que Kukaidu me ha ido mostrando con los ingredientes que tenía en casa. Hace poco preparé un lassi de mango y os gustó mucho una versión que hice con brevas y plátano. Hoy voy a volver a hacerla, la voy a hacer un poquito más líquido tipo batido para que los niños tengan una merienda y quiero que veáis como podemos adaptar las recetas de Kukaidu a nuestra cocina. Así que como siempre, planificación semanal, yo lo tengo en mis recetas de hoy y lo primero que nos pide son 50 gramos de azúcar. Yo utilizo panela, podemos utilizar azúcar, panela, endulcorante o nada, porque ya sabéis que la fruta de por si es dulce. Miel, también podemos utilizar, 10 gramos de zumo de limón. Y ahora nos pide la receta de Kukaidu, nos pide un mango maduro de aproximadamente 350-400 gramos. Entonces, como he explicado, vamos a adaptar la receta a nuestros ingredientes y a nuestros gustos. Yo tengo brevas de aquí de mi casa y un plátano que ya se estaba poniendo muy feo y que no se lo quieren comer. Entonces, antes de tirarlo, lo aprovechamos para hacer enlace. Aquí tenemos las brevas y el plátano. Siguiente. Tres yogures naturales que los hacemos en casa en Thermomix. Este en concreto es el yogur riego en Varoma, que como sabéis que el molmite M6 tiene el modo de fermentar y hacemos el yogur riego casero. Sabemos qué producto utilizamos, qué es lo que nos llevamos a la boca y sin conservantes, aditivos ni nada que se le parezca. Vamos a utilizar 150 gramos de cubitos de hielo y yo, como os he dicho, voy a hacerlo tipo batido para la merenda de los niños. Así que voy a utilizar 150-200 gramos de leche de cabra. Le damos a tara y pesamos la leche. Perfecto. Siguiente. Y media cucharita de cúrcuma. Yo voy a utilizar cardamomo porque le da un aroma y un sabor espectacular. Luego también tiene muchísimos beneficios. Siguiente. Colocamos el cubilete en la tapa y nos dice ahora que durante un minuto lo vamos a triturar a velocidad 10. Así que voy a hacer una pausa, lo trituro y os muestro el resultado. Hasta ahora. Pues bueno, ya ha pasado el minuto. Y nos dice que sirva inmediatamente. Bueno, tiene un color y huele espectacular. Bueno, pues mira, lo vamos a meter en una jarrita de cristal. Y bueno. Aquí tenemos parte de la merienda para los peques, para las peques. Y bueno, una versión que Cucaidu nos presta. Y ya sabéis, podéis adaptar cualquier receta a vuestro gusto, a los ingredientes que tengáis en casa. Y sacarle el máximo rendimiento al Thermomix que se puede. Muchos besos y abrazos virtuales para todos. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias.